El doctor Ángel Federico Garabó, director regional de salud pública, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este lunes a las recientes acusaciones contra la institución donde hacen referencia a supuestas irregularidades. Bueno, en el fin de semana hubo en las redes algunas denuncias y algunos supuestos de irregularidades que se estaban cometiendo o se están cometiendo en esta regional de salud. Todo a raíz de la movilización de un personal interno, de una posición a otra. Y ahí, bueno, pues han dicho que aquí hay irregularidades, que solamente se nombran personas que sean allegadas a la dirección o amigos del director o familiares. Solamente tengo para decirles que todas las nóminas son públicas, que hay un link del Servicio Nacional de Salud y del Portal de Transparencia, de Transaccional, y de la Oficina de Libre Acceso a la Información, que todo el mundo puede acceder a las nóminas de cualquier institución. Yo invito a todos ellos que han hablado de irregularidades, que busquen esa nómina, están ahí todas publicadas, no tenemos nada que esconder. Yo no me llevo de amistades ni de amiguismo. Aquí los puestos son por perfiles, porque hay que olvidarse ya de cómo se hacía antes. Entonces, si usted no tiene un perfil de un puesto, pues no puede ocupar una posición. Y los perfiles de los puestos, eso es del Ministerio de Administración Pública. Eso no es una creación del doctor Ángel Garabó, ni del Servicio Nacional de Salud. Agrega que quienes acusan de corrupción deben acudir al organismo correspondiente, que es la justicia, para que demuestren ahí lo que dicen. Cualquier irregularidad que hayan denunciado, cualquier acto de corrupción, como ya han dicho por las redes, pues los medios judiciales están ahí a la disposición de todo ciudadano. El que se crea que haya sido lesionado por esta dirección, pues nada más tiene que ir al lugar correspondiente, en la justicia, y plantear sus argumentos, y entonces ahí nos daríamos cita para aclarar o no. Establece que no está apegado a ningún cargo público y está en la disposición. Existen leyes y que hay que respetarlas, y que el servidor público va a las instituciones públicas del Estado a servirle a la población. Si eso no es lo que yo he hecho, entonces, pues nada, lo único que tiene que es revocarme de la posición. Nunca he estado apegado ni a este ni a ningún otro cargo público que he ocupado. Solamente me anima el poder desarrollar mis funciones de acuerdo a como esté establecido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.